Hola amigas y amigas del Graldo de Chiapas, nos encontramos aquí sobre el Boulevard Belisario Domínguez a la altura de la sexta calle Poniente en la Colonia Terán. Hace unos momentos un aparatoso accidente ha dejado como saldo varias personas lesionadas, entre ellas pues hay dos que están siendo atendidas en este momento liberadas de los fierros retorcidos del vehículo, que es un gafira de la marca Chevrolet color gris, que tiene sus pantallas. Bueno pues aquí las personas están siendo atendidas por el personal bomberos y ya está aquí los paramédicos de protección civil, quienes van a brindar los primeros auxilios a estas personas que se encuentran prensadas. Bueno pues el vehículo aparentemente perdió el control, terminó estrellándose contra esta palmera que está sobre el camellón. Hay elementos de la policía de tránsito ya en el lugar, tratando de movilizar un poco a la gente que está aquí alrededor para facilitar las labores de los socorristas, así como del personal paramédico de protección civil municipal. Bueno pues en estos momentos ya fue liberada la joven conductora de este vehículo y pues al parecer perdió el control al circular en el sentido de poniente a oriente, terminó por estrellarse contra este árbol, esta palmera del camellón central, aquí sobre Belisario Domínguez, a la altura de la sexta poniente de Terán. Bueno pues ya la joven ha sido rescatada de entre los fierros retorcidos donde quedó prensada en el vehículo y ha sido abordada a una ambulancia de protección civil, quienes bueno pues ya que la han estabilizado van a trasladarla a un sanatorio particular para que reciba atención médica especializada. En este momento bueno pues la vialidad en este punto se encuentra un tanto congestionada debido a que varios de los conductores se detienen para ver lo que sucedió. Esto es Belisario Domínguez en Terán. Para el Heraldo de Chiapas, Gonzalo Gonzaga.